Vamos a ver cuáles son los signos que no pueden registrarse como marcas, porque sí hay marcas prohibidas. Tú me dirás, oye Pablo, pero si no está registrado, ¿por qué no puedo registrarlo yo? No hay nadie que lo esté usando. Hay marcas o signos que por las palabras que utilizan o por cómo se presentan no tienen carácter distintivo o no pueden registrarse, darse ese monopolio, esa exclusividad para que ninguna otra persona lo pueda utilizar. Entonces, vamos a verlo. Esto, la ley de marcas en el artículo 5, nos dice cuáles son las prohibiciones absolutas. Me dirás, ¿por qué absolutas y por qué tal? ¿Por qué dos tipos de prohibiciones? Las relativas y las absolutas. En este vídeo hablamos sobre las absolutas. ¿Qué tienes que saber? Ahora vamos a ver lo principal y ahora después te enseñaré el artículo para que veas que es mucho más largo y que, bueno, tiene más detalles. Pero principalmente, quédate con que las prohibiciones absolutas, es decir, ¿cuándo tienes que saberlo? Oye, Pablo, ¿por qué tengo yo que acordarme de esto? Si intentas registrar una marca, es probable o es posible que recibas un suspenso de fondo, ¿vale? De la oficina de patentes y marcas. Y en este suspenso te digan que uno de los motivos es porque incurre en las prohibiciones absolutas del artículo 5 de la ley de marcas o que es una marca genérica, que es descriptiva. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué grabo este vídeo? Porque tú viendo este vídeo tienes que ser capaz de hacer un análisis previo, ¿vale? Previo al que puedas hacer con un profesional de propiedad intelectual o previo al que puedas luego discutir. Pero un análisis en el cual ya digas, oye, tienes razón la oficina, mi marca es descriptiva, es genérica, incumple el artículo 5 y por lo tanto incurre en causas de prohibición absoluta. Vamos a verlo, ¿vale? Lo primero que tienes que saber es que los nombres que sean genéricos no pueden ser una marca registrada. Es decir, un nombre genérico como bebida no puede ser una marca, ¿vale? Porque al final es muy genérico. Por ejemplo, intentar registrar la marca smartphone o teléfono inteligente para referirte a la categoría de productos, pues fíjate, es genérico. No puedes utilizar lo que, o por ejemplo, para vehículo, vehículo pues a motor, no puedes registrarlo como marca porque está identificando el producto, la categoría, etc. Entonces, sería genérico. Si siempre hablamos de que las marcas tienen que ser signos distintivos, que diferencien, que distingan tu producto o servicio o la empresa, no caigas en el error de querer registrar una marca genérica. Puede parecerte de, oye, no, es que todo el mundo me reconoce como bar de pueblo. Pues, sí, eres el bar del pueblo, pero aprovecha que se te conoce como el bar del pueblo para tener otro nombre, es decir, para tener una marca que sume valor. Es decir, si tienes una marca de smartphones, pues registra el nombre o crea una marca de fantasía, por ejemplo, pues, yo que sé, Xiaomi, ¿vale? Y create una marca que además se identifique como categoría de producto, que el producto se sepa que son smartphones, ¿vale? Pero no tiene que ser genérica, porque entonces te van a dar problemas. ¿Y cómo salvamos cuando nos dicen que una marca es genérica? Solamente con las pruebas de uso o la exposición que tiene el mercado, por ejemplo. Pues puedo demostrar que mis consumidores me conocen, por ejemplo, pues, vamos a inventarnos que ha creado la marca, pues eso, bar de pueblo, ¿vale? Pues vamos a identificar de que nuestros clientes, incluso fuera del pueblo, cuando escuchan la marca bar de pueblo, saben que se refiere a tal empresa, a tal servicio, a tal producto. O cuando escuchan, imagínate que la empresa Xiaomi SL, ¿vale? Quiere registrar la marca smartphone. Pues tendrían que poder demostrar que cuando un consumidor, el consumidor medio, escucha la marca smartphone, solamente piensa en Xiaomi. Es decir, no, no, es que esta marca le pertenece a Xiaomi o todo lo que yo escucho pertenece, me refiere a esta empresa. Tendrías que demostrar esto. Entonces, en muchos, en algunos casos, podemos utilizar las campañas de marketing, el posicionamiento en internet, muy importante. Es decir, si trabajas con un abogado que sepa cómo funcionan las pruebas digitales, que tenga ideas de, oye, de dónde puedo sacar información, que sepa, por ejemplo, que en redes sociales tienes cierto posicionamiento, en Google, campañas, pues que podamos demostrar esas posiciones en el mercado y ese conocimiento del público, ese posicionamiento que pueda haber, pues por el uso que ha tenido, porque hemos hecho muchas facturas, muchas campañas, porque el logotipo está muy visible en nuestro negocio, en nuestras campañas, etc. ¿Vale? Cualquier uso efectivo que haya hecho la marca, que podamos decir, oye, mi marca es conocida, de hecho, el perjuicio que tiene, que yo no pueda registrarla, es que tendría que cambiar toda mi imagen corporativa y precisamente el cliente encima se pensaría que yo he perdido la marca o que ya no soy la misma empresa. ¿Por qué? Porque me conoce, me identifica, carácter distintivo, me distingue por esta marca. Entonces, no uses genéricos. Luego, signos que también describan, ¿vale? O que se usen habitualmente en relación a los productos o servicios. Es decir, cuando nos dicen que una marca es descriptiva, es porque no está aportando, no es un elemento relevante o no hay signos que diferencien al producto o al servicio, sino que lo están describiendo. Es decir, comida caliente no puede ser una marca porque es descriptiva, está describiendo el producto. Sí, podrías decir, no, es que comida sería genérico, pero es que comida caliente va a ser o genérico o descriptivo, porque está describiendo el producto en sí. Y no podemos proteger o bloquear. Tú me dirás, oye, ¿pero qué más da? Ya me buscaré yo la vida si me cuesta diferenciármelo. El problema es que las marcas, si son descriptivas, no pueden permitirse su registro porque bloquearían unas denominaciones de cara a cualquier competidor que tiene que poder utilizar en sus carteles, en su publicidad, por ejemplo, comida caliente o la palabra rápido. Tú no puedes registrar la palabra rápido o que a un producto o un servicio rápido porque a lo mejor es característico de esa marca. Entonces, tienes que dar una vuelta porque si tu marca es puramente la descripción del producto o del servicio o de la característica, pues es probable que no se considere una marca distintiva y, por lo tanto, que no puede hacer el registro. Vuelvo a decir lo mismo, lo que te he dicho ahora con las genéricas. ¿Queremos pelear? ¿Queremos discutir que sí hemos adquirido carácter distintivo? Que esto no lo permite la ley de marcas. Pues entonces tenemos que documentar todo esto y defender con alegaciones, aportación de pruebas, etcétera, que nuestra marca no es descriptiva, sino que a día de hoy es un signo distintivo que nos permite diferenciarnos en el mercado. Luego, los signos que sean contrarios al orden público. Pues, oye, según qué expresiones, según qué palabrotas, según qué conceptos que una vez leídos o escuchados van contrario a las costumbres o son un insulto, o pueden ser racistas o pueden generar discriminación, por ejemplo, pues en este caso tampoco se van a permitir registrar como marca. Normalmente no suele suceder, pero si, yo qué sé, en algunas ocasiones la mafia se sienta a la mesa, pues no se ha podido registrar porque en este caso se decía que iban contra el orden público, porque por el concepto que tiene. Para mí, la mente ya ha ido evolucionando mucho, pero bueno, que veamos que las oficinas pueden discutir si es una marca que pueda acceder o no al registro. Por otro lado, los signos engañosos. Poder, por ejemplo, registrar una marca que incluya la palabra fresco para un producto que no es fresco, esto al final es estar engañando al consumidor. O podemos confundir y generar una decisión en el consumidor. Esto quiere decir que en algunas ocasiones la información que transmitiría la empresa no se corresponde con las características del producto o del servicio. Por lo tanto, las que puedan ser engañosas, confusorias, que utilicemos a lo mejor alguna expresión que haga pensar que estamos relacionados con otra empresa muy importante que realmente no estamos, o que está avalado por una administración pública, o que está avalado por el gobierno, o que confunda, por ejemplo, sobre la calidad, como por ejemplo, carne vegetal. Esto no puede acceder, porque al final confunde. No tenemos claro si, vamos a ver, es carne vegetariana o es carne que no es carne, o tal. Entonces, hay palabras que al final, pues, cuando se unen, pues, generan confusión y no pueden acceder tampoco al registro. Pues esto es lo que tienes que saber. Fíjense, estas son las ideas más importantes. Pero ahora, vámonos al artículo 5, porque miras, oye, Pablo, ¿solamente estos cuatro puntos? No, no, no. Esto es lo más importante y lo que si se te queda en la cabeza, ya hemos ganado muchísimo. Pero mira lo que dice el artículo 5. Aquí tenemos el artículo 5, prohibiciones absolutas. Fíjate, lo que te he dicho, pues, nos dice el punto número 1, que no pueden registrarse como marca los signos, que no puedan constituir una marca conforme al artículo 4. El artículo 4 que nos decía, que pueden constituir marcas, todos los signos que especialmente sean palabras, fíjate, nombres de personas, dibujos, letras, cifras, colores, formas de productos o embalaje. Fíjate, reúne todo lo que he hablado en otro vídeo sobre los tipos de marca o las clases de marca que podemos tener y qué signos, qué elementos pueden generar o constituir una marca. Entonces, si seguimos. Por otro lado, los que se convocan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para asignar la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica. ¿Por qué? Porque no se puede darle exclusividad solamente a un titular para poder referirse a la calidad o la cantidad. Al final, utilizaría su vocabulario que necesita cualquier profesional o cualquier empresa del sector para referirse a esos productos o servicios. Por lo tanto, si es descriptivo, fíjate, describe la especie, la calidad, la cantidad, etcétera, no puede ser una marca registrada. Luego, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan podido convertir en habituales del lenguaje común, las costumbres o constantes del comercio. Al final, me cuesta ahora sacar un ejemplo para cada detalle, pero lo que tienes que entender es que si esas palabras ya se utilizan para referirnos en el mercado, pues oye, de alguna manera no van a ser distintivas. O el día de mañana, aunque consiguieras colarse el registro a la oficina, vas a tener problemas para proteger tus derechos o simplemente vas a ver cómo los competidores, por el uso normal de las marcas en el mercado o de la publicidad, van a estar utilizando constantemente tu marca. Entonces, tampoco te interesa. Luego, vamos teniendo más, como te he dicho, por ejemplo, contrarios a la ley, al orden público, a las buenas costumbres, los que puedan inducir al público a error. ¿Vale? Bueno, al final tenemos aquí toda esta lista de cuáles son las prohibiciones absolutas. ¿Vale? Por ejemplo, los que reproducen o imiten el escudo, la bandera, la condecoración o emblemas de España, de comunidades autónomas. Es decir, al final no podemos utilizar los escudos de las administraciones públicas e intentar registrarlos. O, por ejemplo, las banderas. ¿No? Porque al final todo el mundo estaría utilizando las banderas y podría dar una información que no es correcta con el servicio del producto, ¿vale? Entonces, es importante que veas esta lista de prohibiciones absolutas. Te dejaré el enlace directamente a este artículo 5, ¿vale? Con todos sus apartados para que puedas ampliar información. Pero si te quedas con lo que hemos visto al inicio, esos cuatro motivos por los cuales se prohibirá absolutamente una marca, es importante que lo sepas, sobre todo de cara a si vas a discutir o si vas a intentar un registro que ya sabes que no cumple estos requisitos o que estos requisitos prohíben su registro. Y, por otro lado, si has recibido un suspenso y tienes que decidir si lo peleas o no. En muchas ocasiones es mejor que si no cumplimos requisitos o no vamos a poder defenderlo, lleguemos a la conclusión de, oye, desisto de esta solicitud, hago un rebranding, creo una nueva marca y no pierdo más tiempo porque al final lo que tú quieres es hacer negocio. No pelearte por tener un registro si el día de mañana te están diciendo que no. Si te dicen que no, por algo es. Y si no, pues lo analizamos con un abogado especializado en propiedad intelectual o con cualquier profesional que te pueda guiar en este asunto y sobre todo pues tenga experiencia y te pueda decir, oye, los criterios de la oficina en estos casos son estos o los criterios de la oficina si aportamos cierta documentación, si podemos superarlos y puede ser que nos den la razón o puede ser viable que en temas de recursos de alzada, etc., podamos conseguir que se nos registre la marca. Lo dicho, a veces una marca registrada por estar incursa en alguna prohibición de estas puede llegar a ser anulada. Es decir, imagínate, tienes una marca que está registrada, te piensas que lo tienes todo a tu favor imagínate que el día de mañana pues entras en conflicto con otra marca y te dicen que, bueno, te lo discuten y te reconvienen, por ejemplo, porque dicen que tu marca está incursa en prohibiciones absolutas. Entonces, mi recomendación, léete este artículo antes de hacer una solicitud de registro de marca, intenta valorar, ¿vale? Y si ya te encuentras con un problema, pues valóralo por tu cuenta, mira este vídeo, mira a otros del canal, busca más información en Google, infórmate, que muchas veces es gratis, y si lo necesitas, pues oye, antes que tirar toda la inversión que hay en branding, en imagen corporativa o todo el trabajo que ya se ha hecho, pues por ejemplo, si tu marca ya la has utilizado en las etiquetas de productos, en el merchandising, en cualquier packaging, fíjate, hay una inversión económica, pues antes de eso, asesórate bien para ver qué opciones de defensa tenemos, ¿vale? Si necesitas ayuda, lo primero de todo, mira otros vídeos para informarte más y poder tomar mejores decisiones y por otro lado, puedes encontrarme a mí en paulomazaabogado.es, ¿vale? O si pones paulomaza en Google, también encontrarás más información, espero que te ayude también, información que tengo en la página web y si llegas al punto de necesitar un profesional y no encuentras a alguien en tu ciudad o quieres contar con alguien que te pueda ayudar en esto, puedes contar también conmigo, ¿vale? Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, en derecho de marcas, espero poder ayudarte y sobre todo, utiliza los comentarios de este vídeo y de otros para dejar tus dudas e incluso ver las dudas que ya hemos resuelto de otros usuarios. Nada más, espero que me dejes un me gusta para saber que este vídeo te ha resultado útil, que te suscribas al canal para ver otros vídeos del canal y por supuesto, ahora que hemos hablado de cuáles son las prohibiciones absolutas, que vayas a ver el siguiente vídeo en el cual vas a aprender más sobre propiedad intelectual y derecho de marcas.